chicos bienvenidos a un nuevo episodio de God of War, estoy aquí con Kratos, con Atreus, y en la colmena, en la colmena esta que vamos a intentar reventar, vale, como veis hay diferentes ramas y esto es algo que intenté yo hacer pero parece que no me ha salido bien en la jugada, pero bueno hay diferentes ramas y en principio puedes ir reventando las vainas de cada rama y las ramas van desapareciendo, la primera es esta, tenemos la vaina blanca, vale, que la blanca tiene esta de aquí y luego tiene estas dos, pero claro, no hay forma de posicionarse para romper las tres, así que primero hay que quitar toda esta zona de aquí y yo creo que la primera es esta negra, yo creo que sí, esta otra, esta otra no sé si se puede ir a tome, esta otra tiene dos, no claro, tiene dos y tiene adentro tres, pero no hay forma de posicionarse para romper las tres, así que primero yo diría que es esta negra que veis que tiene uno, dos y tiene la tercera allí dentro, efectivamente, vale, era tan fácil como esto tío y de hecho de alguna forma yo intenté hacer esto pero no sé, no, 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 no me salió, no me salió, sin más, no me salió, y ahora ya esta, vale, bueno, a callar a Trego, es que decías tú que no íbamos a entrar, he tenido que ver un vídeo, sí, he tenido que ver un vídeo, pero la idea yo más o menos la tenía en la cabeza, lo que pasa que no, 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 no supe desde dónde ejecutarla, y en qué orden con cuidadito Oye, cuando lleguemos a la luz, ¿cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó a ir a la luz ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino Ah, y no me enteré Te preocupaba más ella que nuestro objetivo ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquilo, lo tengo No, chica, chico Bien jugado, Treus Ha faltado poco No te orejes de mí, chico Y que lo digas A ver Sí, un poco Tiene pinta Cuidado Pero ahí está la luz, ¿no? La luz La luz de Alfheim Hostia, pero está lleno esto de elfos, ¿eh? Pero está muy lleno Destruye a la polmena y consigue la luz Cuando caiga esta tía abierta Tendremos que movernos rápido Vale Vale Cuidado y todo lo que se viene, ¿eh? Hola Va a estar interesante esto, ¿eh? ¿Por qué no me deja utilizar las habilidades? Las tienen que descargar, ¿eh? Buen puño Mira, 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 mira Mira ese espartano Con la ira Con todo Vale, vale, vale Que se me ha acabado Se me ha acabado la ira de espartano Joder, no podía utilizar nada No podía utilizar nada porque no tenía lacha No porque no pudiese utilizar las habilidades de aquí Creo que me ha quedado uno atrás Pero ahí se va a quedar, ¿eh? Vámonos Vamos Uf, buena hostia Chico, ¿estás herido? Estoy bien Oh Es precioso La luz Está haciendo reaparecer el templo Es la fuente de todo Sí Espera Está Cantando Oigo La oigo Te dije que la oía ¿Crees que está ahí dentro? Cómo me duele Ha sido como si me ardiera la mano ¿Vas a entrar en la luz? Úsala como último recurso ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes No te la doy Aún así No te la doy No te la doy ¿Quién es él? Ah, le está hablando a la madre. Sí, y solo con él se está refiriendo a Kratos. Listo. No soy como él cree. Esa es la verdad. No me habla. No me enseña nada. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él y no tú. Estoy escuchando ahora los sentimientos de su hijo. No. Bueno, no lo digo en serio. Sabes que le quiero. Pero ojalá fuera mejor. Sé que puede serlo. Si lo intenta, yo también lo haré. Pero si no... Por favor, vuelve. Sé que estás allí y en alguna parte. ¿Esto qué es? Espera. Espera. ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado. Estabas atrapado. He esperado y esperado, pero no salías. Así que te he sacado. Chico. Solo han sido unos... instantes. ¡No! Llevabas ya muchísimo... tiempo ahí. No sabía qué hacer. Me dejaste aquí. ¡Otra vez! No te importo. Es... imposible. Hay que irse antes de que vuelvan. Ojalá tengas lo que querías. Sí. Bueno, parece que el niño ha estado aquí horas, eh. Es la salida. Pero no hay luz para hacer un puente. Estamos atrapados. Y la cuerda de la bruja es inútil. Chico. El arco. Sujétalo. Vale. Has conseguido flechas de luz. Dispararás a los cristales de luz para infundirles la luz de Alfheim. Eh... Dispara... Sí, esto ya lo sé. Vale. Se le pone ahí abajo en un inventario, ¿no? A mi señal. Disparo la flencha contra la piedra. ¿Contra qué piedra? Contra esta. A mi señal. Ha funcionado. Ahora podemos volver. Venga. Vamos a Tregus. Ya, ya veo. No hay que disparar aquí. No sé si es que está fallando el disparo. Es que está fallando. Es que no le está dando, eh. ¿Es que doy para allá atrás? Y si no puedo atravesarlo, ¿qué? Lo reventamos. No hay forma de reventarlo. No puedo volver a entrar a la luz, ¿no? No estoy pillando yo ahora mismo qué tengo que hacer aquí, eh. Atreus, no sé qué estabas haciendo aquí esperando, la verdad. Es que no sé ahora mismo qué tengo que hacer. Con la salida. Si no me dejas tirarme. Joder, que sí puedo tirarme. Que sí podía tirarme, tío. Que sí podía tirarme, tío. Sí, dale. Eh... Sí, dale. ¡Uy! Y eso de ahí no lo había visto, tío. Puedo mover... Puedo moverme. Puedo moverme. Atreus. Dispara allí que hay un cofre. Tío, no había visto la bajada de eso de mierda, eh. Me estaba rayando muchísimo. Vamos a por el cofre. Vamos a por el cofre. Llevamos el cofre de Atreus y ahora ya... nos vamos de aquí. ¿Esto qué es? Corazón frammentado de Halfen. Produce el daño a los ataques de los elfos oscuros en un 12%. Hombre, encantamiento interesante, pero que creo que ya nos va a servir de poco, ¿no? Un poco tarde para que vengan estos. Creo que sí, porque ya aquí, en principio, nos vamos a ir de vuelta por el Bifrost. Hacia Midgard. Y a seguir el camino hacia la montaña. Creo. Hombre, las flechas de luz también hacen daño, eh. Eso solo para abrir caminos. ¿Esto qué? Vale, eso ahí es suficiente. Puedo subir por ese lado. Pero no quiero subir, ¿no? O sí, porque no veo nada más por aquí. ¿Pero esto no lleva al mismo sitio de antes? Sí, efectivamente, esto me ha dejado en el mismo sitio que estaba antes. Voy a bajar. Tiene que haber algo que podamos hacer aquí. Esto no está aquí por gusto. Ah, mira. Mira, 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 mira. Vale, tenemos esas tres... ...vainas. Vale, que tendremos que reventar desde este lado, quizá. ¡Hola! Cuidado con eso porque se queda ahí como... ...clavado en el suelo para explotar. Vale, y ahora desde aquí... ...o podemos abrir ese cristal. Podemos abrir ese cristal. Volvamos arriba. Vale, y por eso está el caminito este para arriba, porque... ...es ese de arriba, desde donde tiene que activar el... ...el puente de luz. Vale. Vale, hola. Estoy para acá. Hola, buenas tardes. ¿Queréis algo más? ¿Algo más? ¿No? ¿Lo dejáis? Sí. Vaya bueno de aquí. Puedo mejorar cosas. Puedo mejorar la flecha de luz, dice. A ver. La flecha de luz que va a usar más daño de aturdimiento. La flecha de luz aumenta la afección de... ...estado de debilidad de los enemigos. Venga. Atreus quiero tenerlo a tope. Habilidad oculta. Vale, ¿esto será otro tipo de flecha quizá? No lo sé. Eh... ¿Hay alguna cosita que va a subir por aquí? Impulso de furia. Vale, te he pulsado R1 para asistir a un poderoso directo... ...que lanza hacia atrás a los enemigos a gran velocidad. A ver. ¿Y esto? He pulsado R1 para dar un pisotón rápido... ...que dañe estorno a todos los enemigos cercanos. Va. Vamos a mejorar la ira. Me apetece. ¿Y esto qué? Eh... Sigue pulsando R1 para ampliar la dirección de los puñetazos... ...tras un ataque de furia. Vale, sí. Que la meta. Que reviente la R1. Sí. Vale. Me parece bien. Y aquí la armadura, ¿qué pasa? Eh... No, no pasa nada. Que tiene la armadura esta... ...que le puse nueva y no la había visto. Más. Vamos para acá, anda. Muy rápido todos los levantados después de ese golpe, eh. Vale. Vale. Que no me esquives más los golpes. Abre, abre esto y ahí atrás ha quedado algo... del otro que he matado a ver que es golpe de Udgar 12 daños, 12 hielo me quedo que yo al menos de momento y hasta ahora que, camino bloqueado ya no está bloqueado pues no sé, mira, veo que aquí se puede morir por ejemplo ahí no sé si es que se puede disparar o algo vale, déjame mirar antes esto si disparas aquí, ¿qué ocurre? lees en creación ah vale, es para leer esto simplemente no, no, no ha dicho absolutamente nada ¿qué pasa? ¿no lo lees? ¿no sabes leerlo? a lo mejor ¿qué? ¿me está vacilando a Treus o qué? todas partes no sé, pero aquí vamos a poner mira, ya tenemos ahí ese puentecito ¿para qué sirve? no lo sé vamos a averiguarlo mira, sirve para coger esto que es plata ¿y ya está? pues no, mira también sirve para ver esa campana ahí que no lo había visto estoy en una campana aquí no me voy a mover mucho porque no tengo ni idea de dónde está el resto ¿el cofre está aquí? campana 2 ah mira, ya está ahí la campana 3 eh, vale una dos y tres y espérate que esta se ha quitado ya a ver ¿cómo lo hacemos? ¿por qué? ¿vale? ¡pau! venga no puedo fallar en eso tío están lejos estas vale uff había que estar rápido ¿eh? sí, exactamente exactamente porque estaba muy pesado últimamente a ver si le cae ya un poco la boca vale hemos pillado el cofre hemos pillado no sé qué ¿y ahora qué? supongo que tengo que subir ¿no? para reventar esas vainas desde aquí igual ¿no? ok venga, vuelve a decirme algo del cristal venga si estás deseando bien se ha quedado calladito va, dale ya puedes alcanzar el cuenco ajá ¿cómo subimos? no, la verdad es que no veo cómo subimos por ahí ¿cómo llego hasta ahí arriba? bueno, creo que el que tiene que llegar es Atreo pero tampoco veo cómo puedo hacer para llegar hasta ahí por aquí sí ¿qué significa? semilla recuerda la forma ya lo sé venga ni el árbol o el hombre más grande serían nada sin mí antes ya es semilla estúpidos acesijos así que si es una puerta sí, pero que sólo se abre desde dentro parece ¿hola? ¿qué es esto? ¿esos son los elfos de luz? sensación hogareña genial el de los cuernos ha vuelto ¿qué querrá ahora? no, pues no lo he dado no sé creo que no puedo darle este va a ser en plan jefe ¿no? a lo mejor creo que sí es que Atreos tienes unas cosas hijo ¿de verdad hay que volver por aquí? si sin tener otra forma de hacerlo pues ya me dirás si quieres nos tiramos de cabeza desde ahí arriba arreglo acá botín de guerra fue muy bien un cabecito por aquí esto creo que estaba cerrado la otra vez esto lo ha abierto ahora y tendremos que atravesar por aquí espérate ¿no es por aquí? si, si es por aquí el resto no hay nada si, es por aquí dejad de poner pega a Satreos es por aquí no, no, no no hay otra forma de volver y ahora desde aquí pues no sé habrá que investigar un poquito mira esto me lo llevo otro botín de guerra ¿puedo tirarme? no, no puedo tirarme ¿y por qué no puedo tirarme? en plan no tiene casi altura esto no puedo tirarme porque no hay que tirarse porque hay que subir ¿no? o, 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 o no, o no no sé qué hay que hacer encuentro el perdido estoy completamente perdido ¿qué tengo que hacer? usa el elevador del cuenco de arena si vuelvo a usar esto voy para arriba ¿no hace falta bajar? ¿me he equivocado yo bajando o qué? no sé si puedo hacer que vaya equivocado bajando porque yo aquí tampoco veo muchas más opciones por aquí no puedo ir no, no es que es la única salida que hay y a Treu se ha quejado pero vamos a Treu se puede quejar todo lo que le dé la gana que no hay otra forma de moverse por aquí ¿esto de qué ha traído usted? ¿está despistando todo el rato? no sé si me gusta o no ah, bueno, será claro, será pues está, podemos abrir ya está hola hola creo que hay otro allí muere aquí hace falta un cristal hay alguna puerta que yo pueda cruzar vamos a buscar el cristal aquí hace falta un cristal hay un hueco ahí para poner uno yo he venido por esa puerta ¿verdad? se están saliendo enemigos aquí es porque aquí hay cosas ¡ataca! ¡pum! ¿Vas a llevar ese cristal a todas partes como el anterior? Si hace falta Eh... Atreus Le está ganando que te pegue una hostia Le está ganando Atreus que le pegue una hostia Estamos pillando un montón de botines de guerra Llevamos 4 de 6 Nos queda un par De los coleccionables estos A ver si los encuentro Bueno, el camino es ese Me he puesto ya toda la sala Yo diría que sí Vamos Y si Atreus Me voy a llevar el cristal donde me va a falta llevarme el cristal Llevamos 33 minutos Vale, voy a poner el cristal este Eh... Abrimos ahí lo que sea Y... Y lo dejo Atreus ¿Por qué ha salado eso a enemigos apareciendo? Acabo de matar ya unos cuantos Déjame de enemigos Déjame llevar el cristal tranquilo Tira la vista que van a salir aquí 8000 enemigos cuando pongan el cristal Vale, si hago una combinación abro esa puerta Vale, abro esa puerta que es la única puerta que hay Vale La banderita no la tenemos para nada R, no, no hay ninguna R Vale, esta es la B Sí, no hay ningún... De hecho, desaparecido la B de ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo nada Vale Ahí llevamos un par de letras Vale Y queda esto de aquí Vale Ah, que no es por aquí Esto es para un cofre Eso sí que no me lo esperaba Hombre horas rúnicas con esquemas Eh, 16 en running con 13 en defensa Prefiero haber dejado ahí Prefiero haber movido entre las fuerzas No, no me hacen mucho daño a los enemigos Vale, a ver, vamos a abrir todo esto Muy bonito, muy guay todo, pero... Eso es lo que quiero yo saber ¿A dónde vamos de ahí? Porque yo pensaba que eso era para abrir el camino No, 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 mira Pero veréis caminos ahí abajo Que de hecho ese hueco lo vimos Y la primera vez que lo vi dije Oye, esto que... No puede coger luz de aquí Y no Eso es un hueco para dejar un cristal de luz Vale, pues... Como que voy a poner el cristal y ya, ¿no? Sí, yo creo que ya... Buen punto, ¿no? Para dejarlo Yo creo que sí Buen punto, buen punto A ver si no salen 8000 enemigos cuando lo ponga Ni siquiera voy a activar la luz, ¿eh? Simplemente lo voy a colocar Vamos a verificar que aquí no pasa nada ¿Sabes cómo va? Pero dispararás en el siguiente episodio Chicos, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Game over